Pelotazo de Gurusiaga, la pelota buhila hacia el Cebolla, la baja Rodríguez, está el gol, engancha Gastón Rodríguez, tiene el gol, Rodríguez, gol, gol, de Peñarol, revive el mancha Gastón Rodríguez, definía, Atlético Tucumán 2, Peñarol 1, otra de suspenso en Tucumán. Obvio que Gastón Rodríguez viene derecho para el gol, lo marcamos apenas entró, fue a guapearla al área, ahora que se había retrasado en cancha por los cambios de Leo Ramos, se la bajó el Cebolla, de salto Atlético, enganche, fabuloso, una serie de rebotes que lo favorecen, y con fría el Dalda pone lejos de Lucchetti, para meterle picante al partido, porque en poco tiempo hubo 3 goles, y Atlético está a 1, de igualarlo, irá a buscarlo con todo, ya sabemos lo que es capaz de hacer un equipo charrúa, herido en su orgullo. ¡Qué final mis amigos!